Para Paso de morir matando De un disparo en la oscuridad Para La familia es un buque anclado en la nostalgia Para Has dejado en mi cabeza El sonido Del misterio que te atrapa Justo antes del amanecer En donde suelo saber Donde voy si me pierdo Sobre la mañana vulgar Que vimos nacer Llamando A este día especial Del momento adecuado Para Dame un beso Entre las rejas Del olvido Para Te queda Te queda tan pequeño el mundo En ese abridor Circulen Circulen No hagan ruido Estamos Estamos peleando Por Vivir En donde suelo saber Donde Donde voy Si me pierdo No hagan ruido Sobre la mañana vulgar Sobre la mañana vulgar Que vimos nacer Llamando Llamando A este día especial El momento El momento adecuado No hagan ruido No hagan ruido No hagan ruido No hagan ruido Cuando te reías Cuando te reías Cuando te miraba Y cuando te fuiste Para nunca más volver Nunca más volver Yo quiero ser feliz Con mi barba rubia Y mi bicicleta Ir a por ti Subir la cuesta Bajarte en ella Las cosas Son como son Lagartijilla Eras la reina De este circón Menuda pena No haber sido Amas Quedas Niñas 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 Niñas